El huracán Jelín se acerca a la costa de Florida. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta, que se desplaza a gran velocidad, alcanzó la categoría 2 a primera hora del jueves, con vientos de 155 kilómetros por hora en las cálidas aguas del Golfo de México. El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para casi la totalidad de los andados de Florida, a la vez que movilizó a la Guardia Nacional y a miles de personas para posibles operaciones de búsqueda y rescate, así como de restablecimiento de la energía. Se espera que se acelere a lo largo del día y se espera que toque tierra en el norte de Florida en algún momento de esta tarde. Si las predicciones meteorológicas se confirman, Jelín sería el huracán más potente en golpear Estados Unidos en más de un año. Antes azotó la península de Yucatán, donde se ubican varios balnearios turísticos.